Buenas tardes, Ronnie. Te decía, Marian, que me encuentro todavía en este lugar en donde de alguna manera se puede ver que los contingentes militares y policiales que estaban en este lugar pues han disminuido gradualmente. Sin embargo, las expectativas de la cantidad de personas que se van a aproximar a este lugar ya la hemos ido confirmando. Tenemos la información de que ya vienen incluso de camino, pues, guaguas que van a transportar, se habla de miles todavía, la cifra de miles se conserva, no la de los 20 mil que salió inicialmente, Marian, pero sí se habla de miles simpatizantes de la facción del lionelismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana que se estarán dando cita en este lugar. Conversamos sobre el tema de las precauciones o medidas que ha tomado tanto la Policía Nacional como los cuerpos de militares que están en este lugar, en representación de parte del Ministerio de Defensa. Y una de ellas, vamos a mostrar allá, justamente, Marian, mira esto, esto es una pala mecánica. Esta pala mecánica que en situaciones de protestas y de motines suele ser proporcionada directamente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de una de sus divisiones que es la Comisión Militar y Policial. Ustedes pueden ver ahí, esa pala mecánica está reservada justamente por si se salen las cosas de control. Y además también recordar que parte de la manifestación que se esperaba esta mañana por parte de los seguidores del empresario del transporte Juan Ubiere no era exactamente de su movimiento político, el movimiento rebelde, sino exactamente de su sector del transporte público fenatrano. Y como se hablaba de guaguas que venían para este lugar, existía la posibilidad. Y por eso está esa grúa, pero también hay otra grúa para que ustedes puedan verla. Vamos a ver si nuestro camarógrafo nos ayuda para que podamos enfocarla brevemente. Justamente en la avenida Jiménez Moya, con Independencia, hay otra grúa que pertenece a la dirección de seguridad del INTRAN. Esta grúa, que se puede ver, vamos a mostrárselo un momento en pantalla, mírenla ahí. Esta grúa está colocada justamente en la avenida Jiménez Moya, con Independencia, en donde todavía, Marian, se conserva el perímetro. Es decir, el obstáculo, la valla metálica que obstaculiza el paso de los vehículos, se mantiene en la avenida Jiménez Moya, con Independencia. Nosotros, Marian, pudimos conversar con los cabecillas del movimiento rebelde que estuvieron dando cita en este lugar. Y quiero que producción me ayude colocando sus declaraciones para que nosotros podamos escuchar las motivaciones que le mueven a este lugar. Porque sabemos lo que los leonelistas vienen a hacer a este lugar, apoyar a los compañeros que antes de ayer, pues, fueron objetos de gases lacrimógenos, etcétera. Pero, ¿qué les motivó a ellos exactamente, como movimiento rebelde, a darse cita en este lugar? Vamos a escuchar las declaraciones específicamente de Dionisio Rodríguez. Y no vamos a permitir que se reforme la Constitución con el dinero público, porque eso es reformar más la impunidad, la corrupción, el robo público y llenar las apetencias personales de un grupo que no se sacia de poder. Y el poder corresponde al pueblo, el hecho de que el primer poder del Estado, el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, que otro poder, y el gobierno de la ciudad, estén hoy militarizados, es una muestra de que el gobierno de Danilo Medina y su grupo está dispuesto a quebrantar la voluntad de este pueblo y llevarse de paro todas las instituciones. Y nosotros, como ciudadanos, como partido político, como instituciones, no podemos permitir ese hecho. Lo vamos a defender. A repudiar las intenciones de Danilo Medina y de sus funcionarios mafiosos de modificar la Constitución de la República, los fines, de reelegir todos los males que estamos viviendo las dominicanas y los dominicanos. La corrupción, el robo, el atraco, el saqueo que hay de los recursos públicos, las mafias instaladas en el Estado para beneficiarse en términos personales, sobre todo en el caso de lo que fue Punta Catalina y otros casos como los combustibles, que hay una gran mafia que se beneficia en perjuicio de todas y de todos. Estas fueron las declaraciones de dos representantes de los manifestantes que estuvieron dándose cita durante la mañana de este miércoles cerca a lo que corresponde al Congreso Nacional. Hablamos de Socorro y de Dionisio. Ahora mismo ya los policías están terminando ese receso circunstancial y de horario. Circunstancial porque ya los manifestantes no se encuentran aquí y de horario porque ya se sabe, ¿verdad?, que es hora de almuerzo. Aquí nosotros vemos que están volviendo a su posición, están reagrupando las vallas metálicas y nosotros seguiremos dando seguimiento a todo. Continuaremos dando seguimiento a todo lo que ocurra en este lugar, Mariana, para seguir llevando tu información a nuestros televidentes.